Buenas noches Buenas noches Buenas noches, un gusto saludar Buenas noches 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 Muy bien, vamos a comenzar entonces. Buenas noches a todos. Buenas noches 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 de datos ¿me confirman? ¿sí o sí o no o no? Hola, yo no estuve tuve problemas con el internet Sí, sí, entiendo don Jorge, sí, bien ¿alguien más? Me parece que sí o me parece que no, o terminamos lo que era la parte de la consolidación el día jueves el ejercicio de la de la consolidación 3D era el que estaba pendiente Exacto, la consolidación 3D, ok, vamos a tratar la manera de hacerlo porque sí me recuerdo que quedó pendiente esa parte voy a introducir lo que es la temática de tablas dinámicas que está bastante bonita y luego pues voy a hacer una pausa para terminar lo que fue el ejercicio de la consolidación bien, como objetivo de esta hora enfocada a lo que es el nuevo tema que vamos a desarrollar ¿verdad? Se pretende que ustedes pues puedan identificar la diferencia que existe en una tabla a una tabla dinámica mediante los pasos que vamos a utilizar para la creación de las mismas y explorar las diversas funciones mediante el procedimiento que vamos a impartir a continuación en sí que es una tabla dinámica vamos a ver quién me apoya Alexis tal vez me apoya con la lectura del concepto por favor sí, buenas noches una tabla dinámica consiste en el resumen de conjuntos de datos atendiendo a varios criterios de agrupación representando como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes locales filtrando datos cambiando la presentación de los datos visualizando o no los datos origen muy bien verdad ya en esta etapa verdad se pretende que ustedes pues consoliden muchos temas ahí se mencionó algo bien importante acuérdense lo que el compañero leyó la parte de totales que implica en lo que es la parte de totales verdad el dominio de ciertas funciones que se han venido trabajando desde el nivel básico a lo largo pues del nivel intermedio es decir funciones estadísticas por ejemplo la función suma que se incluye dentro del total la función promedio que también se incluye dentro del grupo de funciones que maneja la temática de tablas dinámicas la función max la función min etcétera verdad función contar ¿sí? ¿por qué? porque en esta parte verdad se consolidan todos estos temas los filtros se mencionó verdad los filtros se utilizan mucho en esta en esta sección verdad en lo que es este tema y pues la creación de una tabla dinámica es fácil van a ver que no nos tardamos pero ni cinco minutos en hacerlo tal vez quizás lo complicado es el análisis que nosotros le vamos a dar a esa tabla dinámica o qué tipo de análisis yo puedo implementar antes de crear el objetivo se lee al inicio de este párrafo consiste en resumir de eso se trata yo puedo tener una macro base de datos pero la idea de trabajar con tablas dinámicas es que me resuma de un conjunto de datos esa es una de las finalidades que de una macro base de datos que administra los nombres los códigos las ventas el pago sueldo base el porcentaje de descuento tal el seguro la FP todos esos eventos que a veces se toman en cuenta dentro de la creación de una base de datos me permita resumir me permita reducir toda esa información ¿verdad? para solamente mostrar que los totales de los descuentos de cierto grupo de personas entonces yo ahí voy a resumir a poder visualizarlo de manera macro ¿verdad? a poder resumir la información y darle otra interpretación a los datos ahora aquí también ¿verdad? se define otro punto y lo voy a destacar es dinámica dice porque nos permite ir obteniendo diferentes totales ese es un punto bastante bueno es dinámica ¿por qué? ¿verdad? porque le permite a usted ¿verdad? ir presentando los totales nos permite filtrar nos permite también cambiar la presentación de los datos presentándolo en diferente modalidad en el momento usted puede hacer esos cambios por esa razón es que se le llama dinámica cuando usted trabaja una tabla normal ¿verdad? un control de notas una tabla de ventas hay cierta información que usted debe de dejar la estática la mayoría de tablas que hemos venido trabajando atrás han sido estáticas en esta usted va a ver un dinamismo un cambio actualización de información que va a ser inmediatamente que sin necesidad que usted haga clic en el botón actualizar los datos van a variar entonces eso es lo que nosotros vamos a aplicar con el tema que estamos trabajando ahorita bien crear la tabla dinámica es fácil primero usted debe de tener una tabla normal a partir de esa tabla normal usted puede crear una tabla dinámica recomendada porque es una de las bondades que tiene Microsoft Excel es que le ofrece a usted ciertas tablas dinámicas que puede utilizar acorde a la información que usted ya está administrando ahora bien desde el momento que usted activa la creación de una tabla dinámica para poder elaborarla donde usted va a ir colocando los campos en las diversas secciones del panel de campos entonces puede primero seleccionar la tabla o rango de información necesitamos tener una base de datos a partir de ella crear una tabla dinámica es lo que nosotros vamos a definir en este paso o si usted tiene una fuente de datos externas un archivo de Excel que está fuera puede seleccionar un archivo de Excel que esté fuera una fuente externa si usted tiene creada una base de datos en Microsoft Access por ejemplo puede incorporarla mediante la opción utiliza una fuente de datos externa ahora bien luego de este proceso luego de establecer la fuente o la tabla de los datos de origen nosotros definimos dónde o el lugar en el cual usted va a colocar esa tabla dinámica si en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo diferente si es en una hoja en una hoja de cálculo existente usted establece el espacio o la celda donde la va a colocar si es una nueva hoja automáticamente traslada toda la información a una nueva hoja que él crea bien dice si elige tabla dinámica en blanco creará una tabla dinámica sin datos como se muestra en el ejemplo porque no es de que Excel se la va a crear así por así a menos que usted elija tablas dinámicas recomendadas ahí sí Excel se la elabora no se la elabora sino que Excel le da diversas opciones para crear o elegir a bien una tabla dinámica que él ya le va a mostrar entonces pero si usted la elige a crear la nueva él le va a mostrar una sección como esta para que usted ubique los campos donde usted considere lo más conveniente entonces es ahí donde nosotros debemos de aplicar el análisis en la creación de este tipo de tablas porque crearlas es fácil en menos de cinco minutos la creamos es sencillo pero ya la interpretación en donde nosotros vamos a ubicar los datos es ahí donde tenemos que implementar nuestro propio perdón nuestro propio criterio para ir desplegando los datos de la tabla ¿de dónde van a venir esos datos? de la tabla origen que nosotros ya tengamos bien vamos a ver los ejemplos ahí les compartí verdad el archivo son dos bases de datos bastante grandes muy bien vamos a mostrar el primero ejemplo de tablas dinámicas es el que les compartí muy bien esta base de datos si usted revisa pues la información es como un tipo censo donde se ha realizado una vacunación casa a casa en el área urbana se ha llevado el control de las diversas zonas que se han visitado las respectivas direcciones las fechas en las cuales fueron ejecutadas y los diversos supervisores que trabajaron en ese proyecto ¿verdad? entonces hay cierta información que se fue recopilando las casas con niños vacunados las casas cerradas los niños ya vacunados solo casas con adultos sin niños el total de casas visitadas y el monto de inversión aplicado a cada zona entonces aquí pues yo puedo ver la información ¿verdad? es el control que se ha tenido en sí de manera general hay datos que se repiten ¿verdad? por ejemplo los supervisores cada uno de ellos se le asignó diversas zonas entonces a partir de esta tabla dinámica yo puedo crear una tabla de perdón a partir de esta base de datos yo puedo generar una tabla resumen por ejemplo si a mí me dijera mire necesitamos ya que usted presente el monto de inversión de cada supervisor de cada supervisor me están pidiendo que muestre el total de inversión de cada supervisor entonces yo tendría que ir que bueno tengo a Miguel Platero tiene 625 acá también Miguel Platero que le vamos a aumentar los 150 más 625 por acá también está Miguel Platero en la zona en la hacienda San José otros 300 dólares es decir el ir tal vez sacando esa información para ir creando tablitas aparte verdad me va a quitar pues tiempo y lo mejor sería acá crear una tabla dinámica para que de una manera más instantánea me pueda presentar en forma de resumen los datos de una manera más exacta o más concreta o si a mí me dijeran mire cuál el total de casas visitadas por dirección por su respectivo supervisor estando ubicada sobre la base de datos en el menú insertar vamos a encontrar mire la sección de tablas la primera es tablas dinámicas recomendadas ¿sí? aquí dice desea que Excel desea que Excel le recomiende alguna tabla dinámica que resuma sus datos de una manera sus datos que están complejos aquí la base de datos es compleja porque de forma columnar está presentando todo pero yo quiero un resumen un poco más exacto similar a lo que les mencioné deseo visualizar el total de los montos del monto de inversión por dirección y que también se vea el supervisor que estuvo en cada una de esas direcciones podría ser entonces acá en la sección de tablas dinámicas recomendadas simplemente me ubico sobre la base de datos y si usted pues puede observar aquí dice mire tablas dinámicas recomendadas la primera que me está mostrando la primera la suma de monto de inversión por zona ese es el total del monto aplicado por cada zona mire pero ahí no se ven los supervisores exacto porque esta es una de tantas tablas dinámicas que Excel me ofrece voy a la segunda esta es una tabla dinámica que muestra por zonas el total o la sumatoria de los niños ya vacunados la siguiente mire es la sumatoria del monto de inversión por dirección más o menos como yo les estaba mencionando el siguiente es la suma del total de casas visitadas la suma del total de casas cerradas por zona entonces esto es lo que Excel nos ofrece ¿verdad? él está presentando en sí la totalización ¿verdad? diversos ejemplos de tablas bien vamos a elegir una de estas tablas para que usted vea vamos a elegir por ejemplo suma de montos de inversión esta vamos a elegir bien aquí automáticamente él la genera Excel genera esta tabla dinámica en una nueva hoja vamos a cambiarle acá el nombre a la hoja td guión bajo ejemplo td guión bajo ejemplo td de tabla dinámica bien vamos a colocar acá tabla dinámica td total de monto de inversión por zona así así pues dejamos definida de qué trata esta tabla dinámica bien no sé si hasta el momento hay alguna pregunta alguna duda respecto a la temática vamos comenzando con esto hay que hay mucho donde profundizar sí porque hay diversas opciones y herramientas que son importantes revisarlas ahorita con la creación de una tabla dinámica recomendada es sencillo porque usted nada más la toma y excel ya le muestra el resumen entonces si usted observa al estar ubicada dentro de la tabla dinámica se genera un panel al lado derecho este panel está relacionado a los campos de la tabla dinámica a los campos que provienen de la tabla original de eso se trata si usted observa se está visualizando la lista de cada una de las etiquetas que tiene nuestra base de datos zona dirección fecha supervisor casa con niños vacunados casas cerradas etcétera todos estos campos son los que se muestran en la tabla origen preguntas hasta el momento dudas o inquietudes todo bien muy bien entonces en este caso la tabla dinámica ya está creada cada uno de los campos en el caso de dirección ahí está esta por fecha dirección mira tenemos acá la dirección y la fecha es decir que si yo me voy acá a COVID voy a poder visualizar la fecha en la la fecha en la monto de inversión casa verde las fechas en las cuales fueron aplicadas la totalización el progreso hacía 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 vea que en negrita aparece la zona y en la parte superior la suma si yo me ubico encima indica que ahí está aplicada una fórmula, está aplicada una función. ¿Cuál función? La función suma para poder presentar la totalización. Es decir, que el 24 de octubre del 2015 se realizó un monto de inversión de 525 en el caso de COVID. Si yo me voy a Casa Verde, hubo una inversión de 625 más 150 y es el total que tenemos acá en este espacio. Si yo me salgo o hago clic fuera de la tabla dinámica, observe que el panel de campos se desactiva. Si yo retorno al área de la tabla dinámica, el panel de la lista de campos de tabla dinámica se vuelve a activar. Entonces, son dos campos que están en la sección de filas, en el área horizontal de nuestra tabla. Aquí aparece en forma de resumen lo que está en la base de datos origen. ¿Estamos bien hasta este punto? Aquí estoy mostrando una tabla dinámica que tomamos de las tablas de Microsoft Excel. No hemos creado una por nuestra propia cuenta. Hasta el momento no lo hemos hecho, pero vamos a llegar a este punto también. Entonces, como son dos campos que son los que están asignados en la sección de filas, hay otro campo que está asignado en la sección de valores. Este punto es bien importante porque aquí es donde usted va a colocar el campo del cual usted desea obtener una totalización. Aquí usted va a colocar el campo del cual usted puede obtener un resultado numérico, una suma, un promedio, un valor máximo o bien personalizar un campo calculado. Ahora, ¿qué campo se ha anexado en esta sección? Monto de inversión. Vea que cada campo que se muestra acá en la lista, en la lista de campos, monto de inversión está en negrita, fecha y dirección también está en negrita. Eso significa, ¿verdad? Que son los tres campos que están siendo partícipes en la sección de campos y son los datos que se muestran acá como resultado de nuestra tabla dinámica. Bien, ¿preguntas o inquietudes hasta este punto? No, ¿preguntas o inquietudes hasta este punto? No, ¿preguntas o inquietudes hasta este punto? No, ¿preguntas o inquietudes hasta este punto? Ok, bien. Vamos a crear entonces ahora una diferente. Estando acá, nos vamos a ir nuevamente a tabla dinámica, insertar, y ahora vamos a seleccionar tabla dinámica. Ahora, la segunda opción que dice tabla dinámica, que tiene un signo de interrogación, son tablas dinámicas recomendadas. Ahora la vamos a hacer, ¿verdad? A partir de nuestra propia interpretación o de nuestro propio análisis. Como ya estamos encima de la base de datos, sobre ella, ¿verdad? Ya no hay necesidad de volver a seleccionarla. Simplemente lo que tal vez podemos hacer es asegurarnos que toda la base de datos esté seleccionada. No se toma en cuenta, señores, títulos principales, ¿verdad? Títulos o temas que están relacionados a toda la tabla, como el caso de vacunación casa a casa, área urbana. Ese tipo de títulos no se toma. Sí se deben de tomar en cuenta los títulos o los rótulos de datos de cada una de las columnas. Bien, ¿dónde desea crear la tabla dinámica? ¿En una hoja nueva o en una hoja de cálculo existente? En este caso la voy a trabajar en una hoja de cálculo existente. La ubicación, ¿dónde desea colocarla? Bueno, hago clic en esta flechita y lo vamos a ubicar en la celda L3. L3. Entonces, mire, ¿y no hay necesidad de seleccionar cierto grupo de celdas? No, solamente usted se ubica en un espacio. Ya se define el área donde se desea colocar. Bien, vamos a hacer clic en el botón aceptar y observe que automáticamente se muestra esta ventana. Dice, para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla. Eso es lo que me está solicitando. Ya. Que mueva de los campos de la tabla a la sección de filtros, a la sección de columnas, o a la sección de filas, o inclusive a la sección de valores para generar la tabla resumen. Bueno, vaya, por ejemplo, vamos a colocar... Eso ya, perdón. Tengo dudas en el momento que colocó la ubicación de la tabla. Ah, en la ubicación de la tabla solo hicimos clic en un punto rojo para poder elegir una celda. Por ejemplo, se pueden ubicar en la celda L3. En la celda L3. 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 Columna L. Ah, ya, ya, ya. Ajá. Y luego solamente hace clic en aceptar. Ya se va a activar esta sección y la lista de los campos. Sí, ahora sí. Muchas gracias. Muy bien. Vale. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a proceder a mover los campos, a mover los campos a cada una de estas secciones. Ahora, no implica que todos los campos debo de moverlos, sino que aquí va a ser la interpretación que nosotros le demos. Por ejemplo, quiero mostrar los supervisores con su respectivo monto de inversión. Entonces, en el caso del monto de inversión, voy a colocarlo acá en valores, porque la sección de valores es donde usted va a colocar aquellas columnas, aquellos datos que tienen relación a un valor numérico. En este caso, los monto. ¿Dentro de la tabla dinámica solamente puedo generar suma? No. ¿Sí? Ya dentro de esta sección de valores, vea, automáticamente le asigna suma. Pero si yo hago clic en este botón, configuración de campo, aquí se muestra el tipo de cálculo que usted puede revisar. Mire, suma, cuenta, promedio, max, min, y producto. Aquí hay otras, contar números, deviaciones, etc. Estas son algunas de las funciones que usted puede seleccionar, no solamente crear una sumatoria. Lo vamos a dejar a promedio, a aceptar. Mire, automáticamente nos cambió. Si yo me ubico encima de cada alternativa, en este caso el primero, mire, ahí me aparece. Promedio de monto de inversión, que corresponde a Alejandra Espinosa. ¿Sí? Hago clic afuera, se desactiva el panel de campos. Hago clic acá adentro, se activa el panel de campos de tabla dinámica. Mire, Denise, ¿y qué pasa si hago clic en la X para cerrarlo? Si accidentalmente, pues yo lo cierro. ¿Cómo lo activamos? Estando ubicada sobre la tabla dinámica, observen la parte superior derecha. Se activan las herramientas de tabla dinámica, analizar y diseño. ¿Sí? Analizar y diseño. En la sección de analizar, voy a ubicar, mire, en mostrar... Lista de campos. Esto es por si accidentalmente usted cierra ese panel. ¿Sí? Usted puede activar lista de campos. Repito, cierro este panel accidentalmente. Tengo que estar sobre la tabla dinámica, porque si yo hago clic afuera, mire. Las cintas de opciones de herramientas de diseño de tabla dinámica no están activadas. Si usted observa, no están activadas. Tengo que estar encima de la tabla dinámica. Analizar, acá, en mostrar lista de campos. Lista de campos. Perdón, allí solo en el espacio que dice usted, ese es el campo donde uno puede marcar cualquiera de esos espacios. Sería ahí donde dice Alejandra Espinosa o Elmer Martín. Cualquiera de esos puedo... Sí, puede. En esa tabla. Exacto, dentro de la tabla. Si yo hago clic acá afuera, mire, se desactiva el panel. Y se desactiva también arriba las herramientas de análisis, diseño. También se desactiva. Si yo lo ubico acá en Olga Villalta, mire, arriba ya se activó analizar y diseño. Y también se activó también el panel de campos de tabla dinámica. ¿Qué es lo que estoy mostrando con este resumen? El promedio del monto de inversión por supervisor. Es decir, ahorita aquí yo tengo como una información más exacta de la base de datos origen. Tengo un resumen de dicha información. ¿Por qué razón? Bueno, tendría... Si a mí me presentan una macro base de datos y aquí, ¿qué dice? ¿Verdad? De tanta información. En cambio, acá, ¿verdad? Yo tengo resumida... Perdón, está en forma de resumen visualizando nada más el promedio invertido por supervisor. Por aquellos supervisores que estuvieron en el proyecto de vacunación casa a casa en el área urbana, por ejemplo. ¿Sí? Ha sido un proyecto X que se ejecutó en el año 2015. El promedio invertido por supervisor. ¿Ya? Ahora, yo quisiera saber en el caso de las zonas. ¿Sí? O las direcciones. Vaya, por ejemplo, me voy a ir acá a los campos y voy a tomar la dirección, pero la voy a ubicar... Miren, voy a ubicarla en la sección de filtros. Aquí ya me parecía, ¿verdad? La voy a ubicar en la sección de filtros. ¿Sí? Bueno. A ver si puedo bajarla porque... Ahí está. Lo voy a bajar un poquitito. Ahí. Yo me te la seleccioné porque quedaba muy ancha por la fila 2. Vaya, aquí en el caso de la dirección lo ubiqué en el sector de filtros. Aquí se visualizan todas, pero si yo hago clic acá en este espacio, yo quiero ver el total de... Perdón, el promedio del monto de inversión de Alejandra. Bueno, quiero ver si Alejandra pertenece a la dirección Casa Verde. Bien, voy a ver entonces todo lo de Casa Verde. Aceptar. Para ver, voy a investigar ahorita cuáles fueron los supervisores que estuvieron en Casa Verde. Aceptar. Ah, mire, en Casa Verde solamente estuvo Miguel Platero. ¿Qué estoy aplicando acá? Filtros. Los filtros se están aplicando. Por eso es que en este tema de tablas dinámicas es muy importante que ya se tenga dominio de ciertas herramientas, que ya se tenga conocimiento de ciertas destrezas. Funciones, funciones estadísticas, funciones matemáticas, filtros, un concepto de tabla, la parte de gráficos también, porque existen lo que son los gráficos dinámicos, creados a partir de una tabla dinámica. La elaboración de cálculos también. Entonces, si usted observa acá en este resumen, estoy mostrando el supervisor, el promedio del monto invertido por dirección en base a los supervisores. Me voy nuevamente acá al filtro. Quiero ver en Hacienda San José. Ah, mire, en Hacienda San José, pues supervisada por Elmer, por Miguel, por Olga Villalta. Y ahí está el promedio del monto de inversión. Vamos a trasladar estos datos a signo de dólar. Sí, o si no, acá en promedio, en cálculo, configuración de campo, formato de número. Aplíquele, por favor, moneda. Ya que no tenían, ¿verdad? Estos datos están relacionados a la parte monetaria. Bien, preguntas hasta acá, señores. ¿Dudas? Si no, vamos a crear una más. Para que después ustedes desarrollen los siguientes ejercicios. Ah, perdón, le damos a... Sí, dígame. Disculpe que le interrumpa. ¿En qué parte dijo que estaba moneda? Ah, cómo no. Acá. Me ubico sobre la tabla y acá en la sección de valores, configuración de campo de valor. Formato de número. Moneda. Y aquí usted cambia el símbolo. ¿Sí? ¿Dónde usted lo aprendió a hacer? Bueno, a través de las opciones de formato. ¿Lo puedo hacer también directamente desde acá? Claro que sí. Se puede. Es válido. Gracias. Te pude, gracias. 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 Muy bien. Vamos a colocarle acá el tema a esta para que así les quede a ustedes de qué trata esta tabla dinámica. te dé guión bajo promedio de monto de inversión por dirección y supervisor así pues ya les queda de que trata bien vamos a una segunda lo voy a ubicar acá en este espacio repito le van a aplicar como tema TD y un bajo promedio tabla dinámica de promedio de monto de inversión por dirección y supervisor bien vamos a crear una segunda nos ubicamos entonces sobre la tabla de origen sobre la base de datos licenciada disculpe me quedé en donde estaba haciendo lo del para que le apareciera como moneda ahí no acá mire en la sección de valores usted puede hacer clic en este botoncito promedio de monto de inversión en el campo del cual nosotros hemos seleccionado para ubicarlo en la sección de valores quiero aclarar lo siguiente en este punto si bien yo he mencionado que solamente vamos a ubicar campos relacionados a valores numéricos sí se puede también colocar un campo que no sea numérico ¿verdad? yo pudiese colocar por ejemplo los supervisores ahora bien no voy a obtener un promedio de los supervisores porque son datos alfabéticos son caracteres si es texto entonces ¿qué tipo de resultado yo obtendría? en ese caso ¿verdad? Excel asigna la función contar ¿sí? es lo que él mostraría la cantidad de supervisores que están evaluados pues dentro de esa categoría ¿ya? o yo pudiese colocar tal vez la dirección no me va a sacar un total de las direcciones ¿verdad? porque si ustedes se fijan son caracteres también entonces lo que él me va a mostrar va a ser un conteo de esos datos ¿cuántos son los que hay? ¿estamos? bien entonces en este punto usted va a elegir configuración del campo de valor y es acá donde usted pues puede colocar un nombre personalizado ¿sí? un nombre personalizado aquí automáticamente él asigna el promedio ¿ya? el promedio de monto de inversión elija el tipo de cálculo que desea usar para resumir entonces aquí está la lista de los de las funciones y en formato de número de una sola vez usted puede aplicar la categoría en este caso un formato de moneda ¿estamos? sí licenciada ya estuvo gracias si no pues ya creada la tabla dinámica usted dice ay se me olvidó ponerle el símbolo de dólar o la la moneda correspondiente no pasa nada ¿verdad? usted se puede ubicar acá en la tabla dinámica y aquí también lo puede aplicar no hay ningún inconveniente ¿sí? muchas gracias bien vamos entonces al segundo porque el tiempo va corriendo me voy a ubicar acá no primero me ubico dentro de la tabla dinámica insertar vamos a crear una segunda tabla dinámica ya él automáticamente selecciona la base de datos original en una hoja de cálculo existente ahora voy a especificar la ubicación hacemos clic en este espacio voy a hacer clic por acá en la celda L no L15 déjelo en L15 ¿sí? porque si arribita escribimos después el encabezado aceptar muy bien ¿de qué vamos a crear ahora verdad nuestra tabla dinámica? bueno vamos a incorporar entonces siempre a los supervisores en la sección de pilas voy a incorporar en la sección de columnas este la zona mire la zona ¿qué implica? ya me está colocando el zona 1 zona 2 zona 3 y zona 4 de forma de forma columnar ¿por qué? porque ese campo lo estoy asignando en el área de columnas si usted observa en el área de filas he colocado los supervisores ¿qué voy a asignar en la sección de valores? bueno las casas cerradas ahí está el total de las casas cerradas bueno cuando Alejandra Espinoza ¿verdad? supervisó en la zona 2 y en la zona 4 ella tiene un total de casas cerradas ¿sí? Miguel Platero bueno él visitó la zona 2 3 y la zona 4 teniendo un total de 117 casas visitadas cerradas perdón casas cerradas vamos a colocarle acá TD en total de casas cerradas por zona y supervisor por por zona y supervisor y aquí lo combinamos voy a poner negrita que se vea ordenado una vez creada la tabla dinámica pues usted puede mejorarla no implica pues que lo puede dejar así todo escueto puede mejorar lo que es la parte del formato estando ubicada dentro vea que se activa lo que es la sección de análisis y lo que es la sección de diseño la cinta de opciones de herramientas de tabla dinámica diseño aquí usted tiene verdad una variedad de estilos de tabla el estilo verdad está relacionado al formato a los bordes a la presentación verdad que usted coloree su tabla dinámica su tabla dinámica y usted elige el color que le guste y también verdad mejorar este ciertas opciones de estilo por ejemplo activar filas con bandas mire esto hace pues que resalte más la tabla o columnas con bandas mire entonces ahí usted pues determina como lo desea bien pregunta señores si usted se fija crear la tabla fácil no es tan complicado lo que se vuelve no difícil pero quizás un poco complejo verdad es la parte del análisis donde voy a ubicar este campo lo puedo ubicar acá en filtro lo puedo aplicar en columnas yo no le voy a decir mire siempre tiene que poner acá en filas el supervisor verdad mire siempre tiene que colocar en las columnas estos datos no ahí va a depender del análisis que usted esté estableciendo verdad en el resumen a mostrar lo que sí en la sección de valores verdad son campos numéricos los que usted puede establecer ahora bien vuelvo a aclarar verdad no específicamente datos numéricos si usted quiere colocar por ejemplo la dirección no puede hacer verdad digamos yo aquí vengo voy a hacer para que vean la dirección puedo arrastrar el campo hago clic mire y me lo llevo acá a dirección veamos qué pasa me aparece aquí cuenta mire a qué se refiere con cuenta él está mostrando que elmer que elmer tuvo dos direcciones él estuvo en dos direcciones a eso se refiere Alejandra Espinosa y Miguel solamente una lo aparece como en forma de cuenta bien voy a quitarlo va lo voy a dejar como está bien preguntas hasta este momento dudas hemos creado dos tablas hace falta mucho ahora yo voy a continuar con este tema el día de mañana porque nos hace falta pues completar un poco más voy a trabajar otra serie de ejemplos simplemente pues le deja por acá una pequeña autoforma y que tengo exactamente unos cuantos minutos para que podamos revisar el archivo que dejamos pendiente el viernes ¿verdad? porque me interesa que lo concluyamos bien no sé si hay alguna duda le hace el screenshot así a las a las dos me le coloca por acá en medio elaborado por dos puntos y su nombre la de ejemplo que creamos primero esa no solamente esta y le pone ahí su nombre ¿verdad? aquí se los dejo gracias emeralda muy amable bien voy a salirme de esto para activar el archivo que dejamos pendiente preguntas ¿estamos bien? licenciada se me estaba atrabando y casi no me salió la segunda tabla entonces por cuestión de tiempo vamos a empezar a otro ejercicio no sé si podría quedar pendiente con ese y en la otra clase pudiera volverlo a explicar por favor sí, sí, claro sí sí, sí el día de mañana vamos a trabajar porque nos queda este mire de aquí yo les voy a dar varios ejercicios para que creen diversas tablas dinámicas no se preocupe esto lo veo Marcio si usted se fija este en el en el contenido en los contenidos toda esta semana es de tablas dinámicas y de gráficos dinámicos también bien nos habíamos quedado en este ¿verdad? trabajamos el día jueves en la consolidación ¿sí? la consolidación de rótulos de datos la consolidación por posición la consolidación por vínculo y luego ¿verdad? elaboramos un ejemplo de la consolidación haciendo uso de fórmulas 3D es decir que la consolidación de datos no solamente se puede trabajar en base a la herramienta ¿sí? consolidar no solamente es que yo seleccione ¿verdad? mis grupos de base de datos y pueda pues resumir la información en un todo sino que también lo puedo trabajar mediante la la aplicación de fórmulas 3D y lo hicimos ¿verdad? a través de los totales de las planillas ¿verdad? de la planilla de pagos que nosotros teníamos correspondiente al mes de abril y al mes de junio ¿sí? vea que nosotros trabajamos esto no haciendo clic en el valor más hago clic en la siguiente hoja hago clic en la celda más hago clic en la siguiente hoja hago clic en la celda del total a pagar alguien me puede decir así mire lo puede hacer de esa manera y si es correcto no le voy a decir que no porque si es válido y usted mismo lo puede probar mire ahí es bien fácil ¿verdad? usted simplemente hace clic en abril hace clic en total a pagar más hago clic en mayo hago clic en total a pagar más hago clic en junio hago clic en total a pagar así es válido no le voy a decir que no pero ¿qué sucede? si yo le digo mire vaya usted ya trabajó abril mayo y junio pero los datos de mayo están incorrectos ¿sí? hay que borrar esa esa hoja de cálculo ¿verdad? porque hay que hacer una reintegración ¿verdad? de la fórmula de los valores etcétera hay que volver otra vez a ir marcando nosotros acá lo trabajamos ¿verdad? mediante una una consolidación aplicado a fórmulas 3D usted simplemente digitó se ubicó perdón en la celda H15 abril la primera hoja y sin soltar hicimos clic en la última hoja de cálculo que era junio ¿ya? y mencioné puede ser de que haya otro usuario donde esté trabajando la planilla del mes de mayo y no me la ha entregado ¿verdad? y está corriendo con los datos actualizando fórmulas creando fórmulas y ¡pum! aquí está entonces solamente ¿qué se hizo? fue incorporarla en medio entonces ahí usted aplica consolidación 3D ¿sí? porque si yo aquí muevo esta hoja de cálculo ¿verdad? la tengo acá en planilla mire tengo 9.725 si yo tomo la hoja de cálculo del mes de mayo la muevo después de totales mire 7.096 ¿afectó? sí claro que afectó los resultados cambiaron ¿sí? entonces si yo hago una actualización de esa hoja de cálculo luego pues yo la puedo incorporar y los datos en la totalización se actualizan bien veamos ahora consolidar 3D pregunto ¿consultas o inquietud respecto a esto? tengo una consulta siempre tendría que ir digamos otro compañero está trabajando en otra hoja digamos julio ahí ya tendría que ir entre medio de abril y junio o se 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 podría al final así en el orden de meses digamos si tendríamos que colocarla en ese caso en el orden ¿verdad? tendríamos que colocarla ¿verdad? en ese caso en el orden y lo que tendríamos que hacer acá en la totalización bueno el lugar aquí la puede editar ¿sí? por ejemplo yo vengo voy a hacer acá una simulando julio julio ¿ya? ¿en qué celda está? ¿cuál celda es la que está? h15 me voy a ir a julio y voy a colocar en h15 ahí está tengo nueve mil ¿verdad? nueve mil setecientos veinticinco si yo le pongo mil vale ahí está le he puesto mil dólares veamos entonces si me cambia me voy a ubicar acá en julio y la voy a mover después de junio mire pero no he hecho ningún cambio exacto no he hecho ningún cambio ¿por qué? porque yo tengo que modificar el rango de hojas de cálculo eso es lo que yo tengo que cambiar entonces ¿qué va a hacer? bueno julio mire qué bonito o sea que siempre tendríamos que ir modificando depende del rango que que llevemos digamos de aquí a diciembre tendríamos que poner ahí en el rango de abril a diciembre en ese caso sí en ese caso perfecto en ese caso sí ¿verdad? porque o sea si llevamos un orden con las hojas de cálculo sí sí ¿verdad? por orden por orden por una por una secuencia en ese caso sí ok ok perfecto a menos porque usted nada más la la elabore la hoja de cálculo nada más tenga como el esquema de la hoja de cálculo de diciembre sí pero pero igual ¿verdad? considero desde mi punto de vista que tal vez no pudiese tener un esquema si no hay datos si no sabe eh cuáles cuáles van a ser los descuentos ¿verdad? porque no se sabe si el empleado X o Y va a trabajar o no va a trabajar o va a estar o no va a estar en la empresa para el mes de diciembre no sé si me voy a entender sí sí aquí aquí porque se ha trabajado trimestralmente ya pero digamos si usted a cada uno de sus colaboradores le asigna una hoja de cálculo y tal vez pues usted eh todavía no ha consolidado en cuanto a una totalización pues pudiese tener eh tal bueno si alguien ya le entregó la primera a la última ya ir conformando ¿verdad? para después solamente ir ensamblando y presentar la totalización pero en todo caso eh eh al totalizar pues aquí usted puede ir modificando ¿verdad? siempre y cuando estén dentro de la misma dentro de la misma estructura ¿verdad? que siempre se tome se unifique a una celda específica ¿sí? bien bien preguntas creo que dejaríamos pendiente todavía esta ya la trase no 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 se preocupe no se preocupe no la verdad es que eh si ven verdad son son una pregunta pues bastante interesante ¿verdad? yo no la había mencionado y pues qué bien que salió ¿verdad? porque se aclara sí pero sí es buen punto mire qué pasa si yo tengo eh marzo por ejemplo ¿verdad? entonces tendríamos que mover acá el rango ojo rango de hojas ¿sí? porque la característica de los rangos de celdas es que usted selecciona ¿verdad? un rango específico desde una celda inicial hasta una celda final pero aquí es distinto ¿por qué? porque usted tiene igual una hoja inicial los dos puntos que separan o que establecen a un rango de hojas dentro del cual se asigna o él genera mediante el signo de admiración rango de hojas de celdas bien me quedo hasta acá muchas gracias vamos a continuar mañana que tengan una bonita noche buenas noches 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 Gracias por ver el video.